Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Gran Bretaña 2017 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos el pasado domingo se disputó el Gran Premio de Gran Bretaña en el mítico circuito de Silverstone como siempre ha sido de la temporada 2017 de la Fórmula 1 Como sabemos el ganador fue el tricampeón británico Lewis Hamilton del equipo Mercedes que ya está a un punto de alcanzar a Sebastián Fetel, su máximo rival porque si Hamilton ganara la próxima carrera que va a ser en Hungría en el circuito de Hungaroring Hamilton se pondría líder del campeonato con Fetel II porque como sabemos Mercedes está delante de Ferrari con Ferrari en segundo lugar y bueno, además segundo quedó su compañero de equipo el finlandés Valtteri Bottas y en tercer lugar quedó el finlandés Kimi Raikkonen del equipo Ferrari y es la primera vez en la temporada que Kimi Raikkonen supera a Sebastián Fetel y bueno, pero no fue una jornada buena para Ferrari porque sus dos autos terminaron con pinchazos pero no sé si eso ha sido culpa de Pirelli o no sé qué ha pasado pero esos fueron los pinchazos que han tenido tanto Kimi Raikkonen como Sebastián Fetel en el Gran Premio de Gran Bretaña y Fetel bueno, estuvo a punto de salir en el podio hasta que pasó lo del pinchazo y bueno y en cuanto al piloto del día bueno, el piloto del día fue el australiano Daniel Richardo y bueno, espero que Ferrari vuelva a estar mejor para el Gran Premio de Hungría y espero que no tenga malas salidas y ni problemas como los que tuvo en Austria y en la última carrera en Gran Bretaña y espero que para el Gran Premio de Hungría que será el próximo 30 de junio o sea, 30 de julio espero que Ferrari ande mejor que en Gran Bretaña y con esto me despido nos vemos, adiós, Camifuera, chao